¡Oh, vale! Gracias, Chiqui. Muchas gracias, Fraga, por venir. Existe un arma no física que un 1% de la población utiliza contra el 99% restante. A través de la televisión, de los grandes medios, nos infectan de miedo. Miedo para desayunar. Miedo para comer. Siempre miedo. Así jamás seremos libres. ¡No hay miedo, Fraga! Despierta mi viento, el miedo me acompañará. Es más repentino que un ataque no crea. Miedo al desembreo, miedo a cualquier dios. Miedo al desembreo, miedo a cualquier dios. Socialmente te gusta socialmente. ElESSO. El miedo es una planta, no puedes huir. El miedo es lo que conciella. ¡OOSE otra opusión! El sueño paralizo. Te invito a morir Mierda la pobreza, mierda la luz Mierda la confrontación Mierda el diferente, mierda la reacción Mierda la liberación Mierda respira miedo, el miedo te convierte Mierda el cuerpo de diante Mierda es una tanda, no puedes huir Mierda te convierta, mierda tus ideas Mierda paradigma, mi vida a morir Mierda la moderna, la rebaño ¡Se acabó! La sorprendida que te hace maño ¡Se acabó! Mierda el diferente, mierda la rebaño ¡Se acabó! Mierda el diferente, mierda la rebaño ¡Se acabó! Mierda el diferente, mierda la rebaño ¡Se acabó! Mierda el diferente, mierda la vida ¡Se acabó! Mierda el diferente, mierda la rebaño a mi entera ... A mi entera tal vez... A mi, a tu, a mi, a tu fiyeras ... A mi, a tuAmori... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Para tener un orden! ¡Para lo que buscamos! ¡Para tener un dictador!